A ver qué pasa con Brigitte y por qué la están atacando tanto, todos los de la casa de los famosos la están atacando sencillamente porque es la más joven, en especial Sabine Musier y Gomita Gomita le tiene mucha envidia y también Ricardo Peralta Pepe que es el gay de la casa que es como Wendy, que quiere ser como Wendy 2, la ataca porque dice nada más se la pasa escuchándola y le da el avión, hace así, sí, sí, sí y después ya se va a hablar mal de ella, eso es lo malo entonces imagínense, recordemos que Sabine le dijo a Brigitte, le dijo que tiene cabello como de sargazo y le dijo la sargacita, el sargacito, le dijo, para los que no sepan el sargazo es una planta muy fea que crece en las playas, bueno no crece en las playas, llega a las playas de México y viene desde África, o sea desde allá lo mandaron, porque antes no existía eso, pero apenas lo mandaron y es una planta que está así como amarilla cuando se muere, es verde primero, pero conforme se va muriendo es amarilla y así como, pues así toda como China y despectivamente Sabine le puso así a Brigitte, entonces ustedes que opinan, creen que eso es justo creen que deberían de sacar a Sabine o Brigitte se está victimizando, ustedes que opinan gracias gracias